La modelo británica Cara Delevingne fue una de las invitadas con mayor polémica en la boda de la princesa Eugenia de Georgie Jack Droxbank. Esto debido a su atuendo que nos dejó boquiabiertas, ya que utilizó un traje de smoking con sombrero en vibras completamente masculinas según el sitio español Trendencias. Cara destacó de sobremanera debido al look muy poco convencional para un evento de este tipo. El táxido negro fue firmado por Armani, y lo combinó con zapatillas negras de la marca Chanel, y un sombrero de Nick Fouquet. Esto nos recordó a la campaña publicitaria del fallecido diseñador Yves Saint Laurent en 1966 cuando retrató a una mujer con táxido y cambió las reglas de la moda. ¿Será que Cara logre cambiar algunas de las reglas establecidas por el protocolo real actual? ¿Tienes calvicie? Médicos la hallaron a curar el vestido de la novia uno de los secretos mejor guardado durante los preparativos para la boda. ¿Era quien estaría a cargo del vestido? Por fin el misterio se acabó, y los diseñadores Peter Piloto y Christopher DeVos fueron los creadores de este diseño. Bajo el sello de la marca británica Peter Piloto, la princesa Eugenia de York lució un elegante vestido color marfil de manga larga con escote ligeramente nube con caída en hombros en la parte delantera. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el profundo escote en la espalda que dejaba ver su cicatriz, producto de una cirugía a la que se sometió a los 12 años para corregir la escoliosis. Esta decisión fue una petición especial que la princesa realizó a los diseñadores. El tejido, un jacuar de seda, algodón y viscosa especialmente diseñado para la ocasión en la ciudad de Como, Italia, incorpora en forma de brocados, muchos símbolos con gran significado para la princesa, ya que el vestido con el que su madre, Sarah Ferguson, se casó en 1986 con el príncipe Andrés, también tuvo este tipo de detalles. Estas son las enfermedades que se pueden transmitir con el dinero llevó a la tiara de la reina Isabel II. Segunda los símbolos ocultos en este vestido incluyen el cardo de Escocia, el cual hace alusión a la afición que tiene la pareja por Balmoral, el trébol de Irlanda que simboliza al país originario de la familia Ferguson, la rosa de George y la iedra, signo de su propia casa. Bajo el vestido, Eugenia de George lució unos pip-tops atinados de Charlotte Olympia, los cuales completaban el look. Las pruebas de vestuario fueron complejas, ya que este vestido fue hecho capa por capa. En un comunicado de prensa publicado por la familia Real, se detalló el proceso de confección. Se comenzó por el corset y se continuó con la compleja falda que va debajo del vestido. Posteriormente se realizó el cuerpo del vestido, y finalmente la enorme falda drapeada por la parte trasera. Otra de las sorpresas fue que la tiara que escogió para un día tan especial, muchos aseguraban que llevaría la tiara York de su madre. Sin embargo, la princesa Eugenia optó por la tiara Greville Emerald Cocosnick de la reina Isabel II. Esta tiara está hecha de diamantes incrustados en platino, decorada con seis esmeraldas pequeñas en cada lateral, y una grande de 93.70 quilates en el centro. Es una pieza de la casa joyera Bobo Cheron de 1919 que la señora Margaret Greville elegó a la reina Isabel en 1942. Diamantes y esmeraldas como complementos, Eugenia de York usó unos aretes de diamantes y esmeraldas, los cuales fueron regalo de Jack Broxdanks. Y gracias a la ausencia de velo y al peinado, obra del peluquero Sonijo McFarlane, se pudieron apreciar los detalles de estos pendientes, fotos, agencias. El ramo fue creación de Patrice Van Gelden Oakes, hermana del conocido florista Rob Van Gelden, e incluyó lirios del valle, jazmines, cardos azules y rosas blancas, así como ramitas de mirta de la casa Osborne. El resultado ha sido un discreto ramo ligeramente encascada, en blanco, azul y verde. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!